Muchas gracias, señor presidente. Adelante, diputado. Señoras y señores, honorables diputadas y diputados de esta Cámara o diputados del Congreso de la Unión. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a las diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda por haber apoyado la urgencia de tratar este asunto que explico a la Cámara, por qué la urgencia. La que suscribe conviene recordar que el 4 de enero del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se reformaron los artículos primero y tercero de los artículos transitorios del artículo primero del decreto por el que se expide la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del 2009. Con dicho decreto el Congreso de la Unión extendió ciertos plazos establecidos en el régimen transitorio del decreto mediante el cual se expidió la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de manera que las sociedades cooperativas estuvieran en condiciones de solicitar autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del mencionado ordenamiento pudieran hacerlo de manera ordenada dentro de los procesos de regularización establecidos en la misma. Anterior a la publicación del decreto del Comité de Supervisión Auxiliar no tenía posibilidades de hacer más expedita la respuesta a las sociedades que se inconformaran ante un dictamen negativo de su parte, ya que no se establecía un plazo máximo para echar respuesta. Con la publicación del decreto, las sociedades cooperativas financieramente viables y en posibilidades de obtener autorización por haber cumplido los requisitos previstos en ley pero que se encontraban limitadas por la fecha de vencimiento del procedimiento previsto al 31 de diciembre de 2012 vieron ampliados los plazos hasta el 31 de marzo del 2014, periodo que está próximo a fenecer. Como resultado del decreto citado, actualmente el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentra en la fase final del proceso de regularización para la cual las sociedades cooperativas de cualquier tipo que capten recursos de sus socios para su posterior colocación entre estos 1. A más tardar el 31 de enero del 2014 debieron registrarse entre el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección 2. Si contaban con activos mayores a los 2.5 millones de UDIS a más tardar el 31 de enero del 2014 debieron someterse a una evaluación ante el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección y 3. Si cuentan con activos mayores a 2.5 millones de UDIS a más tardar el 31 de marzo del 2014 deberán solicitar su autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores previo dictamen favorable del Comité de Supervisión Auxiliar para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo como verán diputadas y diputados este 31 de marzo se cumple en unos días y de ahí la urgencia de este dictamen bajo este entendido es que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público tuvieron bien plantear dentro del dictamen que hoy se somete a consideración dos objetivos primordiales a saber apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o cooperativos de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de UDIS es decir, 12 millones 850 mil pesos que no han logrado su autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a devolver el ahorro de sus socios dos, modificar el marco legal para ampliar los apoyos a cargo del fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de pago a sus ahorradores conocido como el FIPAGO acorde con las condiciones actuales del sector que permitan su fortalecimiento y consolidación y al mismo tiempo reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores así en dicho tenor y a fin de alcanzar todos los objetivos el dictamen en comento se propone hacer modificaciones a los siguientes ordenamientos legales a la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores para primero permitir que los trabajos de consolidación que realizan las sociedades que sean apoyadas por el FIPAGO principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios se lleven a cabo por expertos en finanzas populares y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionales segundo ampliar el universo de sociedades sujetas al apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores tercero permitir que además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operaciones de uno a cuatro participen otras personas en la sesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades sujeto del apoyo del FIPAGO con el fin de incrementar las posibilidades de que los ahorradores puedan recuperar el 100% de sus ahorros cuatro eliminar la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D y que de esta manera agilicen sus procesos de apoyo cinco fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación básico y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sexto se propone que aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre estos que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO con la menor afectación a sus ahorradores segunda ley de reforma ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en los siguientes aspectos con el fin de que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público asimismo los notarios públicos ante los cuales se haya constituido las sociedades estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes dicha constitución 2. Reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus ahorradores 3. Que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operación básico sean consideradas como tales siempre y cuando estén escritas en el registro de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo así mismo se prevé que el Comité de Supervisión Auxiliar evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y en consecuencia facultar a esta última para ordenarles la disolución y liquidación facultar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes finalmente debo decir que el sector de ahorro y crédito popular integrado entre otros participantes por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo constituye una herramienta fundamental para promover la inclusión al sistema financiero mexicano de personas que se ubican principalmente en sectores o zonas marginadas que comúnmente no tienen acceso a los servicios proporcionados por la banca comercial o por otros intermediarios financieros derivados de su situación geográfica alejada de las principales zonas económicas y donde las sucursales bancarias no llegan a establecerse aunado a ello si se toma en consideración que actualmente el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentra en la fase final del proceso de regularización resulta imperante y de más apropiado que en aras de vigilar la correcta regularización o salida de las sociedades cooperativas y el pago de sus ahorradores la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas deba ser reformada para apoyar la sana conclusión del proceso de regularización del sector cooperativo de ahorro y préstamo diputadas y diputadas aprovechamos esta oportunidad para dar certidumbre jurídica y económica a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo así como a sus ahorradores con la finalidad de fortalecer este sector y promover la inclusión al sistema financiero mexicano de personas que se ubican en sectores o zonas marginadas por su atención y compromiso sometemos a consideración este dictamen muchas gracias diputadas y diputados y diputadas